Responde Quilmes con Serrano, Serrano se viene sobre la mitad del terreno, siempre Serrano levanta la cabeza y la pelota Un buen anticipo en el fondo de Abel Daño, recupera a media, recuperó Cobo, la viene tomando para Belgrano Velasque, Velasque la juega entre dos, parado Martínez la quiso sacar, se comprometió, la perdió en el área Ahí está Melano, le pegóol de Belgrano Gol De Belgrano de Córdoba, gol De Belgrano de Córdoba, Lucas Melano, Lucas Melano después de un error increíble, infantil, error en la salida de Quilmes En ocho minutos y medio del primer tiempo, Velgrano le gana 1 a 0 a Quilmes Una pelota que parecía no traer complicaciones, el pase encortada de Velasque quiso salir jugando El uruguaso Martínez la robó Melano y corrió, corrió como Forrest, entró al área, quedó mano a mano Con Emanuel Trípodi, definió con mucha categoría, con resplandeciente perfección Contra el palo izquierdo, definió por bajo Lucas Melano, Belgrano 1, Quilmes 0, ahora 9 minutos del primer tiempo Un gol pirata que se grita en cada lugar donde haya un hincha de Independiente Lucas Melano sacó su instinto asesino del cajón para darle vida al diablo 1 a 0 a Belgrano con gol de Melano, valga la métrica, parece una poesía El remate de Marque, gol de Melano Gol, gol Gol Del Belgrano de Córdoba, Fernando Márquez Un remate sorprendente El estadio sorprendido, no esperaba semejante el remate de Fernando Márquez Con el botín diestro y blanco resplandeciente, giró Y desde 25 metros le pegó violentamente, el balón fue viboreando Entró por el medio, sacó la mano como para tirarla por encima del travesaño El horquero de Manuel Trípodi, pero iba viboreante la pelota Un remate venenoso, un remate venenoso que lo deja semi-liquilado a Quilmes Belgrano le gana 2 a 0 al cervecero, del primer tiempo en Antiga entre Barrio y Alberdi 27 minutos ahora, Belgrano 2, Quilmes 0, una gran definición de Márquez Y va por el tercero Belgrano con Márquez, le pegó y apenas por arriba No lo pasa bien Quilmes, gana Belgrano y gana bien, está derrotando 2 a 0 a Quilmes Tiro de esquina para Quilmes, desde la izquierda va a partir del centro Tres minutos y medio del segundo tiempo, todo el fútbol pasa por Radio La Red Corner para el cervecero, confluyen en el área desde distintos puntos del terreno 2 a 0, Belgrano le está ganando a Quilmes en el cierre de la novena fecha del torneo final Toma excesiva carrera Jacobo Mancilla para mandar la pelota contra el área Ojo con Elizari, Jacobo también, el centro de Mancilla, el centro abierto, pasado Caía un jugador de Quilmes que iba a buscar el área y la toma por el otro lado para encabezar el contragolpe A toda velocidad, se viene Belgrano, la lleva Melano, la puede tocar sobre el medio Largo envío sobre la derecha, buen pase para Márquez, esto termina en el tercero Márquez, el centro atrás, ahí está el remate, gol Jarré, gol De Belgrano, gol Gol De Belgrano de Córdoba, Guillermo Farre, el colonense Farre que cada tanto será uno de estos gustos Llegó como 9, el pelotazo sobre la derecha, que bien que la bajó Márquez, entró al área, no fue egoísta como habitualmente son los goleadores Metió el busca pie, la tiró atrás para Farre que cayendo se definió ante la salida del arquero Emanuel Tripodi Belgrano lo está goleando a Quilmes en el gigante de Barrio Valverde Belgrano 3, Gilmesero del segundo tiempo, ahora casi 5 minutos, el pirata no es onzo Le gana al cervecero que está en la lucha por no bajar Y de paso, queda bien con el santo y con el diablo